El pueblo del Pinar ha celebrado una de sus fiestas más emotivas. Así fue el tradicional encuentro en el Granadillo entre las cruces de Taibike y Las Casas. Un mes aproximadamente confeccionando las cruces y hoy es el día que se espera con gran emoción. Para nosotros poder seguir manteniendo esta tradición viva es súper importante. La fiesta continúa por la tarde en el Baile de las Cruces, donde solo hacen falta unas chácaras para sentirse bailarín por un día. ¡Hola, bailar! Todo el mundo por la tarde se pone a bailar las cruces, todo el mundo que quiera. Eso no se puede expresar, hay que bailarlo. No te cantar nunca. Un momento de unión y sentimiento entre los piñeros. Desde pequeña, pero tenía 10 años sin venir. Entonces estoy como reviviendo la música, la infancia, los bailes y todo. Recuerdo de nuestros antepasados, de nuestros bisabuelos, de tatarabuelos. Yo es que yo la cruz no me la pierdo. Por su singularidad cultural e histórica, esta fiesta fue declarada Bien de Interés Cultural en 2018.